La Fuerza del Pueblo Las mujeres continúan demostrando de que sí se puede incursionar en el mundo de la política y nuestra siguiente invitada es una muestra de ello. Es psicóloga, aparte también es madre y posee el don de servir. Es candidata a regidora por la ciudad de Santiago por el partido Fuerza del Pueblo. Está con nosotros Jenny Flete, bienvenida. Gracias, Jenny. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por invitarme a su programa. Para mí es un placer y un honor porque aparte de todo yo soy fan de usted, su trayectoria de trabajo. Sí, para mí yo estaba emocionada. Yo dije por fin se me dio. Se te dio. Muy bien. El hecho de buscar la segunda oportunidad para ser regidora, el circuito número 3. Circuito número 3, Abataque como regidora. Bueno, todo lo que es parte de la zona sur, la parte alta también, que tiene que ver con lo que es Villa Olga, Villa María, Rincón Largo, La Esmeralda, La Española, Monteadentro. Y ya cuando nos vamos a lo que es la zona sur, yo siempre le digo a las personas que también desde la 27 de febrero, si subiendo hacia la derecha, todo lo que es parte de la carrera, hasta la 30. De la 30 hacia abajo es el litrito 2. Entonces abarca el centro de la ciudad, la Cucurulo, la parte del monumento, la Susan y Baje, los Asmines, la Yapudumí, Crito Rey, Corea, Pekín, Atomayor, Barrio Lindo, Barrio Obrero, Barrio Primaveral, el Embrujo I, el Embrujo II, el Embrujo III, también nos toca la Ceba, la Noriega. Y ya en la parte de lo que es también Valle Verde, Vista Linda, Los Girasoles, y ahí le estoy mencionando brevemente las comunidades y los barrios que nos corresponden como regidora por el Distrito 3. Muy bien, eso envuelve una amalgama de diferentes criterios, porque al menos hay personas clase media, clase alta, clase baja, clase muy baja. Entonces, ¿qué capítulo usted refiere para que exista una igualdad o que se parezca en algo todo lo que ustedes oferten a esas comunidades? Es que como regidora yo tengo que escuchar a las comunidades. Cada necesidad distinta, don Nelson. La necesidad que tiene Villa Oda no es la misma que tiene Nibaja ni que tiene Pekín. Por eso yo hablo tanto de ser una regidora presente. Entonces, cuando tú eres presente, te reúnes con las juntas de vecinos, la junta de madres, los clubes deportivos. Tú ahí estás escuchando las necesidades puntuales que tiene cada comunidad. Entonces, ¿qué es el deber de nosotros como regidores? Trabajar dentro de la propuesta, que lo habla muy claro, la ley de presupuesto participativo, que es la ley 176-07, que ve la de que esas necesidades que yo le hablé puntuales, usted la va a gestionar, va a ser propuesta. Si me reuní, ahí tenemos Villa Orga. El parque de Villa Orga es uno de los parques más visitados, pero hay que darle más calor. Entonces, como regidora, yo hago un levantamiento, me reúno con la junta de vecinos, me reúno con los expertos en el área, porque yo no soy ingeniera, yo no soy de medio ambiente, pero me reúno con ese equipo que me va a orientar. Entonces, yo voy a formar una propuesta. Entonces, ya cuando hay sesión, tú la propones. Entonces, tú tienes que trabajar para que se cumpla, que gestionar, que esa necesidad que tiene esa zona. Entonces, eso es lo que yo le ofrezco a toda la zona del Distrito 3 como regidora. He visto muchos regidores, he hablado con muchos regidores, he entrevistado a muchos regidores, pero como que están depitados, como que no saben lo que es ser regidor. Y por lo que percibo, usted parece ya actuar regidora, usted parece ser regidora. Usted tiene el conocimiento de base fundamental de lo que debe de hacer un regidor. ¿Eso se refleja en la gente, en las calles, en los barrios, en la clase media con usted? ¿Usted tiene una puntuación aceptable? En eso, yo tengo 26 años de trabajo comunitario, social y político. ¿Cómo eso? Mire, porque él le mencionó comunitario. Cuando tú hablas de un trabajo social, tú estás hablando de contacto con la gente. ¿Eso es arriba o abajo? Tú trabajas para todas las esferas sociales. ¿Usted trabaja en las dos partes? Porque es que yo no voy a ser regidora de la parte más encarecida solamente, porque quienes le pagan el regidor es ese pueblo. Nosotros somos empleados del pueblo y el pueblo paga sus impuestos. Yo no puedo decir, porque yo quiero ser regidora solamente para la zona sur. Ah, pero la clase alta también paga impuestos y quiere que sus calles estén limpias y quiere que sus clubes se le den mantenimiento y quiere que sus parques se tomen en cuenta, porque ellos son parte de la sociedad. Entonces, ese cliché ya hay que dejarlo. Lo que sucede es que una persona que aspira, como yo le decía en un programa que me invitaron, tiene que estar claro, ¿por qué tú quieres ser regidor de lo que usted me dice? Primeramente tiene que documentarse, aprenderse la ley, porque una persona me dijo, entonces tú vas a crear ley, yo digo, no, yo voy a fiscalizar el presupuesto. Entonces, en base a la ley, yo sé lo que yo puedo gestionar. Entonces, muchas personas creen que ser regidor, inscribirse, hacerse dos o tres fotos, no. Entonces, ¿por qué la gente acepta a Jenny Flete? ¿Por qué? Porque Jenny Flete tiene un trabajo de vocación. ¿Qué es lo que debe hacer el regidor? El regidor es la voz del pueblo en la sala capitular, por lo que le expliqué. Entonces, ¿qué sucede? En estos años de trabajo, yo gestiono si una persona está enferma. Hemos transformado clubes que han estado abandonados en diferentes administraciones. Yo sé el proceso. Hemos trabajado para gestionar obras importantes, como ahí tenemos hace muchos años, se me acercó alguien para la cancha de Barrio San José de la Mina, sin ser de esa comunidad. Porque esa es mi vocación, servir. Y yo me junté con la persona, el encargado de la juventud en ese entonces, y lo ayudé. Él tenía el deseo de ayudar a su comunidad, pues yo fui una gestora que fui con él. Entonces, hay que saber los canales. Entonces, por eso es que el pueblo me dice a mí, las regidoras del pueblo, usted mencionó lo que pasó anteriormente, porque ese título me lo ha dado ese pueblo, por mi trabajo, mi dedicación. Entonces, estamos bien, porque yo no dije que quería aspirar. Mi gente me dijo, Jenny, es que te queremos en la sala capitular. Claro. Es que yo, es que esta es mi vocación, esta es mi vida. ¿A quién te gusta servir? Esto me apasiona. Yo digo que el día que yo amanezco, quizá más descaída, cuando salgo a visitar las comunidades y me esperan, Jenny, ven un café, me dan un abrazo, hablamos, hasta me olvido. ¿A qué le dan el café o el abrazo? Las dos cosas, porque yo soy muy cariñosa. ¿Con quién, con todo? Con todo el mundo, lo que... Yo sé por dónde viene, pero le voy a explicar. No, 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 yo vengo. No, porque le di como... No, no, para traerle café, para traerle un jarro de café y comenzar a abrazar. Sí, no, miren qué sucede. O sea, el que le da café a usted, usted abraza de una vez. Mire qué sucede, los abrazos, los abrazos son muy importantes. ¿Con café? Porque en el abrazo, cuando tú saludas a alguien, tú liberas lo que es el estrés. ¿Y el café? Entonces, el café viene porque el café es una cultura del dominicano, de agradar a sus seres queridos, a un amigo. Ven, Jenny, por aquí tú llegas. A veces yo dejo a mis hijos en la escuela. ¿Por café? Y yo, escúchame, después que yo lo llevo, yo voy y visito X persona que digo, déjame ir para el Nelson ahora. A vos con abrazo. Y me aparezco allá, lo saludo, lo escucho y me bebo mi café temprano. Incluso yo despierto gente en la zona azul de la mañana. No, porque ya sí estoy lo primero que le digo y cuelen un cafecito y vamos a hablar. Y si no, se lo llevo también. ¿Qué es para usted más importante, el abrazo o el café? Para mí lo más importante es ser humano. ¿Y el café? Es que, bueno, el café me gusta porque yo bebo café cuatro veces al día, dominicana al fin. ¿Lo único que usted hace mucho es beber café? Yo hago de todo. Yo soy todo terreno. Yo soy madre, profesional, política, yo soy gestora. Porque es como decía la voz en off, que también soy fan de ella. Y la sigo, me encanta, es una voz hermosa. Invítala a un café. Claro, también. Si usted, déjeme terminar, Lidia, para hablarle del tema del café. Ella decía, una mujer, cuando hablamos de la mujer, nosotros la mujer hoy en día, hemos cambiado la percepción de que antes nos veíamos como débil, decíamos, no, que la mujer a veces no puede lograr esto. Pero sí, porque es que nosotros somos la columna del hogar. Cuando la mujer está bien, está bien los hijos, nuestro entorno. Pero también la mujer ha aprendido que tiene que darse una oportunidad. Porque antes nos habían formado para quizás solamente estar en el hogar. Yo ser mujer que me dedico a la política, pero también yo tengo mi negocio. Eso no significa que yo no soy una buena madre. ¿Usted no es buena? Bueno, le voy a decir algo. En el colegio de mis hijos me dicen que yo soy una madre modelo. ¿Por qué? Porque el tiempo se programa. Y yo digo que mis hijos son sagrados. Yo amo esto. Pero los días los que me siguen en las redes, porque yo tengo dos redes. Una red que es para mi trabajo político y la red que es Jenny Flete, que es una red personal donde a la gente le encanta ver lo que yo hago. Yo me levanto a las seis de la mañana. Lo primero que hago es que saco a Lola, mi perra. ¿Y después voy a beber café? No, y después atiendo a mis hijos, los llevo al colegio. Después dejo a los hijos, chequeo mi agenda, le doy periódico, veo breve las redes. Después me voy a trabajar con mi hermana Jamie. ¿Y te vas a tomar café? O visito a una persona. Claro que sí. Ah, le voy a hablar de café. Miren. Los grandes negocios se cierran tomando café. Sí. Hay una marca muy famosa en el mundo de café. Sí. Y usted lo sabe, entonces, el café es un emblema mundial. El café líquido. Porque a veces hay cosas que uno piensa que tiene que tener un poco de tacto. Sí. Pero lo que yo le dije no fue con motivo de ofenderlo, ni que se sienta mal. No, no, no. Porque yo le dije ahorita que yo soy fan suyo y yo lo admiro. ¿Y si me siento mal, nada más te invito a una taza de café? También. No, yo se la invito a usted. Puede ser, puede ser también. Mira, pertenece a la fuerza del pueblo. Sí, a la fuerza del pueblo. Eso equivale a que está en un partido opositor. ¿Esa corriente le ha favorecido a usted la de Leonel Fernández para su candidatura a regidora? Claro que sí. Es que Leonel Fernández es ahora mismo, en el sentir de la gente, Leonel es la esperanza de los dominicanos. Yo digo que cuando hablamos de Leonel Fernández, estamos hablando de un hombre que transformó nuestro país. Que cree en la juventud, que cree en la educación, que su eslogan era comer es primero. Entonces, cuando yo hablo de Leonel, eso me suma a mí también, porque la situación actual que está viviendo el país es una situación muy difícil. Entonces, a mí me ha favorecido, aparte de que yo siempre he sido seguidora de Leonel Fernández. Porque usted sabe que todos empezamos en el antiguo partido con él. O sea, ahora es como que nuestro padre se mudó de casa y estamos con él aquí. La selección para ustedes, su candidato a regidores, se va a realizar por encuesta. Sí. ¿Qué tú le exhortas a la circuncisión 3 cuando vayan a encuestarlo? ¿Qué tienen que decir? Yo le exhorto a todo ese pueblo que me conoce y que me sigue, no solamente del Distrito 3, porque hay personas que votan en el 3 y están en otro distrito y que conocen gente, que llamen a sus amigos, su familia, que si le preguntan que quién es su candidata, que elijan por Jenny Flete. ¿Por qué? Porque así como el pueblo me lo dice, Jenny Flete, tú eres pueblo. Yo necesito de ese pueblo que le he servido y ese pueblo me necesita a mí ahora, porque queremos una política distinta, una política cercana, una política humana. Mujeres que trabajemos pensando en transformar la vida de las mujeres, de los jóvenes, pero al lado del hombre, como yo digo. El hombre es importante en nuestra vida. Entonces, ¿qué les exhorto? Que estén atentos a la encuesta cuando pasen por su casa, por teléfono. Y que en esto yo estoy por ellos y ellos están por mí. Muy bien. Gracias, Jenny. Y Nelson, claro, y antes de dejarlo, le traje un obsequio. Ah, sí. Que es un pin en nombre de nuestro partido de la Fuerza del Pueblo. Mira qué hermoso para usted. Y brevemente, motivar a toda esa persona a la marcha que tenemos. Al gran encuentro donde dejaremos definido el triunfo de Leonel Fernández este sábado a las 4 de la tarde. ¿Está para allá? En la Plaza de la Bandera, claro que sí. Una guagua llena. ¿Cómo? Tengo yo. ¿Con café o sin café? Pero ya yo tengo dos termos listos para eso. ¡Y el inflete está con nosotros! ¡Vámonos!